de médicos residentes. Gracias por la asistencia. Hoy vamos a tener médico residente con su tutor, el doctor Edwin Guayasamín, y el tema es tratamiento quirúrgico de cáncer de cola. Bienvenido, doctor. Muy buenos días con todos. Yo soy la doctora Alexandra Valencia, soy cirujana general y laparoscópica, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de cáncer de cola. Los objetivos para esta charla va a ser hablar algo de la introducción epidemiología, hablar sobre la enfermedad temprana, la enfermedad localmente avanzada, el manejo del tumor en sí, la decisión total del mesocolom, disección ganglionar, tipo de disecciones de dos de tres, manejo de síndromas en especial, y complicaciones de la cirugía, y nuevas técnicas que tengamos. Con respecto a la epidemiología, el cáncer colorectal, según el Globocan, indica que es la tercera causa de muerte con un 10% de los pacientes que presentan durante hasta el 2020 en ambos sexos y todas las edades, y con respecto al número de muertes en el 2020 en ambos sexos y todas las edades, corresponde al 9.4% de los pacientes que presentan cáncer de colon. Tiene una sobrevida relativa a cinco años de 65.1% y el porcentaje de casos por estadiaje va a depender, por ejemplo, si está localizado al 37%, regional 36%, a distancia 22% y desconocido 5%. Y la sobrevida relativa a cinco años según estas localizaciones, localizado 90.9%, el regional 72.8%. No sé si vean ahí. Voy a compartir la pantalla, disculpen. Bueno, ahí sí está. Con respecto a la sobrevida, como les decía, en cinco años según los estadiajes, el regional tiene una sobrevida de 72.8%, en la distancia de 15.1% y el desconocido de 40.5%. Con respecto al Ecuador, tenemos que el cáncer de colon ha causado muerte en el 2022, cerca de 984 muertes y se encuentra en el quinto lugar de la mortalidad de los pacientes en el Ecuador. En los hombres está ubicada en el tercer lugar con 1.123 pacientes que han muerto por cáncer. Con respecto a los grupos pronósticos, la JNCCN reporta que existen estadios tempranos del 0 al 1, una enfermedad localmente avanzada desde el 2 hasta el 3C y la enfermedad neptastásica que va desde el 4A hasta el 4C. Con respecto a la enfermedad temprana, la NCCN nos indica que, por ejemplo, los pólipos o adenomas con cáncer invasivo, un PT1 que tenga única lesión con características histológicas favorables, que quiere decir que puede ser un grado histológico 1 o 2, que no tenga una invasión linfovascular, que los márgenes sean negativos. Estas lesiones que pueden ser pediculados o séciles, podemos observarlos a los pediculados y hacer un marcaje de la lesión, pero ya cuando tenemos un pólipo sécil, lo que podemos es bien observar o hacer colectomía más resección ganglional. Y cuando ya tenemos una lesión fragmentada, con márgenes que no son evaluadas, con características ya desfavorables, pueden ser con grados histológicos 3, 4, con invasión linfovascular positiva, imágenes positivos y hay presencia ya de germación tumoral, pues estos pacientes ya van directamente a estudios, resonancia pélvica, marcadores tumorales, tomografía de torres, abdomen y pelvis y posteriormente hacer una colectomía más resección ganglional. El margen que nos indica la NCCN es de 1 a 2 milímetros. Con respecto a la invasión que tenemos, existen varios estudios que indican que en pacientes con características de alto riesgo, una invasión de por lo menos menos de 2 milímetros, esto le va a dar un OR de 1.2, mientras que tenemos más de 2 milímetros, el OR ya incrementa a 15.8. Asimismo, la invasión vascular va a dar un OR de 2.42 y la invasión linfática un OR de 2.64, lo que nos indica en este artículo que el 5.8% de los pacientes que se sometieron a resección endoscópica, luego seguida de cirugía, tuvieron una recurrencia de 5.8% versus aquellos que solo se sometieron a una resección endoscópica, con una recurrencia del 58%. En la etapa temprana, es importante que tengamos varios objetivos primordiales, que va a ser una resección del tumor con criterios oncológicos, o sea, una resección R0 más una anastomosis primaria, que se haga una decisión ganglionar adecuada y que la ligadura vascular sea alta y que se valore el realizar la decisión total del mesocolo y que obviamente hay que definir el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Existen 37.2% de pacientes con diagnósticos en etapa temprana, a los cuales se someten a cirugía más disección ganglionar regional. La sobrevida o la enfermedad libre de, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años con cirugía sola en estadios tempranos tiene un 95% y en los que tienen estadios como el tipo 2, tiene un 82 a 88%. ¿Cuál es el momento adecuado de la cirugía? Es cierto que hay ciertos pacientes que a veces los estamos valorando y retardamos semanas. Aquí en este artículo lo que quería traer a colación es cuánto tiempo nos podríamos tardar para ofrecer una cirugía y que eso no exista que un incremento de la mortalidad. En este estudio, que es un estudio retrospectivo analítico con más de 1.500 centros en pacientes con cáncer, cáncer de colo estadio 1 y 2, dados del 2004 al 2015, el objetivo de este estudio fue determinar si existe un impacto en la demora quirúrgica, en la sobrevida general a 5 años, en pacientes con cáncer de colo en etapa temprana y definir ese intervalo seguro. Entonces, se comparó la cirugía temprana con 14 a 30 días versus la diferida de 31 a 90 días. Y se indicó que la recepción definitiva para el cáncer de colo en etapa temprana puede realizarse de manera segura con un retraso de sólo hasta seis semanas, porque si ya nos retrasamos más de esto, va a incrementar un 9% de la probabilidad de muerte de estos pacientes. Con respecto a la enfermedad localmente avanzada, tenemos que determinar si el tumor es resecable, pero no es obstructivo y podríamos ofrecer una colectomía más disección agonar adecuada. Si es que es resecable y está obstruyendo, habrá que valorar la cirugía o una cirugía con derivación o valorar la colocación de un estén. Si tenemos a un paciente que tiene una lesión voluminosa ya con ganglios positivos, pues pasará a una quimioterapia neodiovante. Si ya de entrada llega un paciente con un T4B, igual valoraremos el inicio de la neodiovancia con quimioterapia y si ya de entrada llega localmente resecable o con medidamente inoperable, hay que igual valorar la terapia sistémica, la radio o la quimio y después reevaluar si con la conversión, o sea, con la quimioterapia y radioterapia existe una conversión a resecable. Entonces, en la disección, en la colectomía más una disección ganglionar en bloque, se ha visto que esto se debe determinar en pacientes que tengan, depende de la extensión del tumor y a cuántos órganos se está extendiendo. Se afirma que la resección R0 más una anastomosis primaria es importante y obviamente la ligadura alta y vascular de los vasos arteriales y venosos para que pueda existir una adecuada escisión total del mesocolon y de esa forma llevemos los ganglios adecuados y tengamos una resección R0. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tratar? Primero manejar el tumor primario y manejo del mesocolon, la disección ganglionar con una ligadura alta versus una de tres. Los tumores de colon derecho, de colon de ciego, de colon ascendente y de ángulo hepático, basta con una hemicolectomía, una colectomía derecha cuando tengamos algún tipo de lesiones en estas zonas que les indico. Pero siempre, si es que ya tenemos una lesión ya en el ángulo hepático o cerca al colon transverso, tenemos que hacer una extendida ya. ¿Qué corresponde a la hemicolectomía derecha? Que nos vamos a llevar los vasos de la arteria cólica, su rama, la rama media de la arteria cólica, la rama derecha y la helio cólica, como vemos aquí en el gráfico. Cuando ya tenemos las lesiones que están cerca del ángulo hepático y cercanos al colon transverso, debemos extender la colectomía y llevarnos ya la rama de la cólica, la cólica media. Se ha visto que existen variables anatómicas en varios pacientes y en estos estudios lo que nos indica que la helio cólica ha estado presente en casi todos los estudios, al igual que la arteria cólica media, pero la rama derecha, o sea, la rama derecha de la cólica ha sido inconsistente con una variación del 12 al 45 por ciento y es importante para la disección y para la resección. Con respecto a los tumores en el colon transverso, la transversectomía ha sido una de las posibilidades que se puede ofrecer versus una hemicolectomía extendida. Obviamente la transversectomía tiene muchas más complicaciones y esta revisión hasta el 2018 indica la tasa de mortalidad y la sobrevida general que tuvieron estos pacientes. No hubo diferencias con respecto a fuga y la sobrevida libre, la sobrevida libre de enfermedad a cinco años. Tampoco hubo diferencias en el hilo posoperatorio, ni en las infecciones de herida y en la mortalidad, ni tampoco la sobrevida general a cinco años, ni en la recurrencia. Lo que hubo diferencia estadísticamente significativa fue a favor de en cuanto al número de ganglios extraídos, que fue 16 versus 26. En los estadios 1 y 3, ambos procedimientos proporcionaron resultados oncológicos similares con una morbilidad posoperatoria comparable. Con respecto a los tumores del colon izquierdo, la flexura esplénica, colon descendente y sinmoides, lo que nos vamos a llevar es la arteria, pues vamos a identificar la rama, la arteria mesentérica inferior y su rama izquierda, la cólica izquierda y la sinmoide, ¿sí? Y eso es lo que nos vamos a llevar. Entonces, estos tumores de la flexura esplénica van desde el colon transverso hasta el sinmoides, incluyendo la arteria cólica izquierda y la primera rama sinmoide. Con respecto a los márgenes, existen varias asociaciones que nos indican cuáles son los márgenes adecuados que debemos tomar para hacer una resistencia adecuada. Los japoneses indican que puede ser un margen de 5 a 10 centímetros dependiendo la arteria principal. En cambio, la American Society o The Colony Rectal Surgeons indican que puede ser de 5 a 7 proximal y distal. La NSCN indica que proximal y distal puede ser 5 centímetros y los europeos indican que no hay beneficio si se hace un margen mayor a 5 centímetros. Entonces, nos vamos a quedar con las indicaciones o los consensos que se ha dicho por la NSCN que va a ser de 5 centímetros. Con respecto al margen radial, le indica que el compromiso del borde mesentérico o en las porciones no serosas del colon en este estudio del 2004 al 2011 con 984 pacientes tuvieron un margen radial positivo, el 5.3 por ciento y se intentó evaluar la sobrevida libre de enfermedad, la recurrencia, la mortalidad y los resultados quirúrgicos, cuyos resultados reportaron que fue asociado a mayor conversión en la cirugía laparoscópica al abierta con mayor recesión multivisceral. Ellos tenían un porcentaje de 40.4 por ciento de presentar un margen radial positivo frente a un 12.8 por ciento con una P significativa de 0.001. Entonces, los pacientes con margen radial positivo van a incrementar la enfermedad metastásica en el seguimiento con un 37.5 versus 12.5 con un RR de 3.32. El principal sitio de metástasis en estos pacientes fue el peritoneo, el segundo lugar estuvo el hígado con una RR de 3.10 y la tasa de mortalidad fue de 86.4 por ciento versus 32.4 con una P significativa. Entonces, es una consideración importante el margen radial. Con respecto a los abordajes mínimamente invasivos, va a depender mucho de la experiencia del cirujano y del centro quirúrgico donde nos encontremos. Las contraindicaciones van a ser relativas, puede ser a qué paciente que tenga una obstrucción o una perforación, el T4 está relativo también, pero las ventajas que existen con la laparoscopía va a ser que a corto o menor plazo el dolor posoperatorio va a ser menor, que hay menor infección de sitio quirúrgico y la recuperación va a ser más temprano. Las desventajas va a ser que tratar de hacer con la laparoscopía la decisión mesocolónica y un D3 para el cáncer de colon va a ser un poco complejo, principalmente la disección vascular y la movilización del ángulo esplénico. Entonces, en este estudio lo que se intenta hacer es comparar la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta. Se hizo desde 1996 hasta el 2002 con 27 centros en Reino Unido, cuyo objetivo era informar los resultados a largo plazo después de la cirugía asistida por la laparoscopía versus la cirugía convencional o abierta en pacientes que se sometieron a cirugía o que tuvieron cáncer de recto. En términos de supervivencia general a tres años, también se hablaba de la supervivencia libre de enfermedad, la red y la calidad de vida. Se hicieron en 794 pacientes, 526 se sometieron a cirugía laparoscópica y 268 a cirugía abierta. Con respecto a la sobrevida a tres años, la cirugía abierta tuvo 66.7 versus 68.4 con la cirugía laparoscópica, que no existió más que un 1.8 por ciento de diferencia. La sobrevida libre de enfermedad a tres años en la abierta fue de 67.7 versus 66.3 por ciento, cuya diferencia fue de 1.4. La recurrencia local en la cirugía abierta fue de 7.0 versus 7.8 de los pacientes que sometieron a cirugía laparoscópica y una diferencia de 0.8 por ciento. Y la cirugía a distancia en la abierta fue de 13.9 versus 13.3 de la cirugía laparoscópica con una diferencia de 0.6. Equipararon de aquí los dos, las dos cirugías, indicaron que la cirugía tanto abierta como laparoscópica es equiparable para el manejo de tumores de cáncer de colon con resultados oncológicos. ¿Qué consideraciones debemos tratar? Con respecto al manejo del mesocolon es importante que identifiquemos unas fasias como es la fasia del tol, el retroperitoneo, la fasia, la interfasia mesofacial, la fasia que es retrofacial y la colofacial. Esos son importantes porque vamos a identificar un plano muscular, un plano intramesocólico y un plano mesocólico que debemos identificar para poder lograr hacer la incisión total del mesorrecto o mesocolon en cáncer de colon y una ligadura vascular alta. Entonces se ve que en muchos países los patólogos lo que hacen es ya identificar la zona que es del mesocolon o mesorrecto y tienen imágenes identificadas con, ya puede ser con letras o números para que de esa forma cada que haga un cirujano una cirugía tiene que traer la misma proporción como se ve en la imagen y indican que de esa forma puede ser que se ha hecho una incisión total del mesorrecto adecuado. Entonces tiene que tener un plano muscular, un plano intramesocólico y un plano mesocólico. Con respecto a la incisión total del mesorrecto hay estudios, este estudio que se realizó en mil trescientos veintinueve pacientes con piezas más que todo patológicas, lo que les decía desde mil novecientos setenta y ocho hasta el dos mil dos para tratar de estantarizar la técnica quirúrgica y lo que se identificaba era la separación del mesocolon en un plano parietal con preservación de la parte de la fascia visceral asociada a la ligadura central alta de la arteria, nutricia y la vena. Con esto se logró reducir la recurrencia de un seis punto cinco al tres punto seis por ciento y la sobrevida cinco años mejoró de ochenta y dos punto uno, ochenta y nueve punto uno por ciento. Con esto se mejora el quince por ciento de la sobrevida en cinco años con la incisión completa del mesocolon versus la incompleta. Entonces esta es la imagen que les indicaba que existen sitios donde está el tumor, están marcados con con letras o números, donde está el mesocolon, donde está el el este es el intestino delgado y el otro margen. Entonces de esa forma se aseguraba que se encontraba con con toda la pieza quirúrgica adecuada y se había realizado una incisión total del mesocolon más la ligadura vascular. la idea. Aquí está. Gracias. 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 Ya, entonces estos especímenes los patólogos tienen identificados con letras o números para valorar que se ha hecho una decisión total del mesorrecto segura y con esto garantizar que existían aproximadamente entre 30 ganglios versus los 18 que normalmente mandan o hasta la mínima cantidad de ganglios. Entonces, al incrementar una resección del plano mesocólico, incrementamos, disminuimos la recurrencia y aumentamos la sobrevida de los pacientes. Con respecto a la disección ganglional, es importante determinar que hay que hacer una ligadura vascular alta derecha y hacia izquierda ola, más que todo del colon derecho a nivel o central a nivel de la iliocólica y en la flexura hepática a nivel de la raíz de la cólica media. Sí, aquí vemos el gráfico donde está la arteria cólica media, la rama derecha, la iliocólica. Ya, una disculpa por la, no se podía compartir. Con respecto a la ligadura vascular alta izquierda, es importante que se haga por lo menos menos de un centímetro del origen de la arteria mesentérica inferior. Esta ligadura baja preservará la arteria cólica inferior en el cáncer de colon sin mueves y de recto. Entonces, la ligadura vascular alta, además la linfodectomía va a ser mucho más eficiente, incrementa la longitud del colon en 2.5 y más o menos hasta 1.2 centímetros. Y eso ofrece que llevemos a una resección adecuada. Con respecto a la resección ganglional, también existen varios tipos de resecciones o disecciones ganglionales. Por ejemplo, la de 0, donde vamos a llevarnos los epicólicos, los paracólicos, pero es de manera incompleta. La de 1 es que nos llevemos los epicólicos, los paracólicos de una manera completa. La de 2 significa que nos llevemos, que hagamos una de 1, que era epicólicos y paracólicos, más los intermedios. Y la de 3 es que llevemos la disección de 1, que era epicólicos, paracólicos completos, más de 2 y más los principales. Entonces, en esta guía, en esta sociedad japonesa de colon y recto, reportaban que dependiendo del tipo de estadio del paciente, si es un estadio 1, por ejemplo, podemos hacer una disección 1 o D0 en el in situ, en el T1, una D2. Si tenemos un T2, D2 o D3. Y si ya le llevamos una T3, T4, T4B, D3. Con respecto a valorar cuál es mejor la disección ganglionar D2 versus la D3, se llegó a cabo que en el colon derecho la disección D2, la arteria iliocólica a nivel de la raíz del mesenterio en el borde inferior del duodeno, nos íbamos a llevar a la arteria cólica derecha y a la cólica media en el borde del mesenterio sin exposición de la vena mesentérica superior. Entonces, hay que tener cuidado. Y en la D3 va a realizarse una exposición de la vena mesentérica superior para una ligadura vascular. Entonces, en la D3 versus la D4, para colon izquierdo y sigmoides, es identificar la arteria mesentérica inferior, aproximar al origen de la arteria cólica izquierda, y la D3 es identificar la arteria mesentérica inferior hasta la aorta a la pared expuesta. Entonces, en este estudio multicéntrico en cuatro hospitales en 2017, se quería evaluar la seguridad de la disección D3, 97 pacientes, 39 se hicieron disecciones ganglionares tipo D2 y en 53 pacientes D3. Y evaluaron la mortal morbilidad posoperatoria a los 30 días, que fue de 47 en los pacientes que sometieron a la D2, y de 48 en pacientes que sometieron a la disección D3. No fue significativo, la P fue de 0.867, y con respecto a las fugas anastomóticas, se presentaron 5% en la D2 y 0 en la D3. Entonces, el rendimiento de la disección ganglionar fue de 26.6 en disecciones tipo 2 y 27.8 en disecciones tipo 3. Y la disección total del mesocolon con mayor frecuencia se encontró en aquellos que sometieron a disección ganglionar tipo D3 con una P significativa, y 5% de los pacientes presentaron en la disección D3. Fue importante también evaluar el estadio o los ganglios positivos comúnmente en D3, fue 46 versus 26, y en la D2 hubo una relación de, bueno, fueron 26% y el riesgo que tuvieron estos pacientes de complicaciones fue de 1.8, con una P de 0.04. Entonces, al parecer la D3 puede ser una opción segura y factible. La tasa de morbilidad fue de 2% superior, como dijimos y como vimos, al grupo del D2, y no fue estadísticamente significativo, pero los cirujanos van a requerir tener una experiencia de por lo menos 20 pacientes que se han realizado disección tipo D3 y de 20 pacientes que se han realizado tipo D2. Hay que considerar los centros de gran volumen y de gran experiencia. Con respecto a la disección ganglional, en este estudio, en cambio, fue de 3.759 pacientes estadio clínico 2-3, que fueron operados con cirugía en bloque, con disección ganglional. Alatorizado fue este estudio de cuatro vasos con tratamiento adyuvante. El objetivo fue valorar la sobrevida general y los secundarios valorar la supervivencia como causa específica y la supervivencia libre de enfermedad. La tasa de supervivencia fue a cinco años. Eso podría mejorar en mayor a cuatro ganglions positivos, podría mejorar el 20%, del 51 al 71%, y si hay más de 35 ganglions en la muestra patológica, obviamente va a mejorar la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, en pacientes que tuvieron menos de 10 ganglions, se ayudó a la sobrevida en 73% y más de 20 aumentó a 87%. Como vemos, entre más ganglions se resequen, mayor supervivencia y sobrevida. Entonces, el número de ganglions analizados para la estadificación de los cánceres de colon en sí mismo es una variable pronóstica porque va a mejorar la sobrevida y obviamente aumenta la expectativa de vida en los pacientes. Mínimo de ganglions que debemos resecar son 12. Con respecto a la disección de tres versus la disección total del meso recto, lo importante fue que, sea cual sea la disección que se haga, siempre hay que hacer una ligadura vascular alta a la pared intestinal para mejorar de esa forma la sobrevida y siempre tener esta casuística, como dicen los artículos, de por lo menos tener 20 pacientes de tres para poder lograr hacer esa disección. Ahora, cuando tengamos pacientes con obstrucción, en este estudio lo que se valoró, se identificó es que del 15 al 30% de los cáncer colorectal presentan como una emergencia con obstrucción en el 78%, el colon izquierdo por lo general en ángulo esplénico, en el sigmoides o pueden venir con perforación en el 10%, ya sea en el colon sigmoides o en el ciego o pueden venir consagrado en un 4%. La sobrevida a cinco años de una cirugía de urgencia es de 39.2 versus 64.7 que le va a dar una cirugía lectiva. La sobrevida a 59 meses en una cirugía de urgencia versus 82 meses en una cirugía lectiva. Entonces, las características adversas van a ser la invasión vascular, perineural y que van a comprometer, obviamente, van a ser causa de incremento de la mortalidad y de la recurrencia de los pacientes. Con respecto, en este caso, en cambio, es un meta-análisis donde se valoraba la tasa de fuga de los pacientes. En pacientes que tenían, por ejemplo, lo que indica aquí es que a favor de la colostomía derivativa, seguida de una quimioterapia y luego cirugía, en aquellos pacientes que vienen con obstrucción o que necesiten una recesión laparoscópica posterior, presentaban en el 57 versus el 9%, estos pacientes tendrían que, se podrían realizar anastomosis primarias en el 88 versus el 41% de los pacientes y disminuían la mortalidad en el 1.7 versus 7.2% de los pacientes. Mejoraron la sobrevida a tres años de 79 versus 73% y disminuyeron los estomas permanentes en el 22 versus el 42% de los pacientes. Entonces, la cirugía más la anastomosis puede provocar una mayor morbilidad o mortalidad en el 46 al 54% versus que una cirugía electiva. Obviamente, porque si viene un paciente con un cuadro obstrutivo agudo y hacemos nosotros una colostomía, el paciente va a quimioterapia o a radio y después intentamos hacer una cirugía nuevamente, ya puede ser electiva, pero vamos a encontrar con adherencias y eso podría dificultar a la cirugía y podría presentar fugas o inestabilidad hemodinámica o que termine en una ilostomía definitiva. En cambio, los pacientes con obstrucción del colon izquierdo es importante valorar que si la sesión total del mesocolo no puede ser completa, valorar una colostomía derivativa y no incrementar la recurrencia en esos pacientes porque ya al tocar el tumor podemos incrementar esto. Enviarlo a quimioterapia y luego valorar si podemos hacer una resección del primario de intervalo. El sangrado gastrointestinal inferior agudo puede manejarse con tratamientos no quirúrgicos cuando sea factible y de caso contrario obviamente con cirugía. En los estadios 4B es recomendable mandar a quimio neodivante y después a cirugía. La dificultad en estos pacientes obviamente es que van a estar adheridos a vasos sanguíneos, a otros órganos y pueden provocar o disminuir la sobrevida a 5 años en 77.4%. Entonces las resecciones viscerales en bloque de los tejidos invadidos puede asociarse a un mejor control local pero mayor comorbilidad y mayor morbilidad en estos pacientes. La recurrencia de los pacientes que se sometieron a una cirugía multiórgano fue del 20% a 28 meses versus los que no se realizó multiórgano. Entonces tuvieron mejor pronóstico porque se hizo una recesión R0 pero del 93 al 99% y la sobrevida a 3 años del R1 versus del R0 fue de 37 versus 81. Entonces es importante tratar de ofrecer una recesión R0 en estos pacientes. Consideraciones especiales hay que tomar en cuenta que pueden existir pacientes que vienen con síndromes genéticos como lo es el síndrome de Lynch la poliposis familiar pacientes que tienen hematomastosis el síndrome de Peugeg la poliposis juvenil en esos pacientes a breve rasgo lo que indican los estudios es que se puede ofrecer una colectomía total ya que la recurrencia a 10 años del 41% a los 20 años y de 62% a los 30 años en colectomías segmentarias versus 8% de colectomía total. Entonces lo mejor en esos pacientes es ofrecer una colectomía total. Igual también se habla sobre la colectomía profiláctica es controvertido todavía pero más se puede ofrecer en pacientes con cáncer metacrónico. No hay diferencia significativa con respecto a la sobrevida general a los 5 años en pacientes en etapas tempranas o con vigilancia periódica. ¿Qué factores van a contribuir para que nosotros definamos que debemos hacer una cirugía profiláctica? Pues la fecundidad del paciente el incremento del número de pólipos que tenga más de un centímetro el pólipo que exista una disparacia severa la sintomatología que sea un paciente de difícil salivimiento la edad y la dificultad para la colonoscopía. Entonces todo eso es importante para definir una colectomía total. Y existen varios tipos de técnicas ya sea una colectomía total con ilio recto anastomosis una colectomía subtotal con anastomosis más ilio simoidea segmentarias o una proctocolectomía total con un poo chileal o sin poo chileal. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos presentar en la cirugía? Por lo general la tasa de similar para mi colectomía derecha e izquierda de 26.8% a 28.3%. Las más comunes están relacionadas con las heridas y con la con la telectasias con la infección de sitio quirúrgico en el 14% y es menor en los pacientes que se someten a cirugía a la paroscópica versus abierta y las tasas de mortalidad hospitalaria fueron a los 30 días de 1.4% y de 1.3%. La obesidad se ha visto que tiene un RR de 1.6% para presentar infección de sitio quirúrgico o retraso en la cicatrización y la decencia de las heridas. Los pacientes con una hemicolectomía derecha o izquierda en centros este fue hecho en este hospital de University Hall System Consortium con aproximadamente 9.326 pacientes y fueron centros médicos cercanos del 2002 al 2006. Las complicaciones como les dije pueden ir desde una lesión esprénica lesión dodenal pancreática gástrica lesión muscular colección hildeo obstrucción fístula lesión de urete que se pueden identificar en el transoperatorio en el 20 al 30% y habrán otras lesiones que no son identificables en el transoperatorio lesiones de vejiga y sangrados son menos del 10% menos del 8% pero están presentes. ¿Y cuáles son las nuevas perspectivas? Ahora tenemos el uso de plataformas nuevas como lo es el Bavinci o el robot bueno en esto lo que indicaron fue que obviamente con el robot el tiempo de operación hasta que ya los cirujanos se adapten y hagan su curva pues va a ser mayor que en la cirugía laparoscópica abierta de 195 a 129 minutos con una pesa significativa y también obviamente el costo va a ser más caro y la sobrevida a 5 años fue de 91.1 en un robot versus 91.0 entonces parece que tiene una supervivencia a largo plazo similar y que puede compararse con la cirugía abierta laparoscópica y una nueva opción que tenemos para evitar las fugas es también el uso de estas plataformas con verde indiosanina que lo que permite es al inyectar nosotros minutos antes de la cirugía al paciente por medio de este verde indiosanina por vía venosa podemos identificar que las estructuras que vamos a hacer anastomosis estén bien irrigadas como vemos en el gráfico y eso disminuirá de manera considerable pues las fugas entonces esas son las que que se podría utilizar que todavía no se están utilizando aquí en el país y como conclusiones para los principios de la disección oncológica es importante realizar una decisión total del mesocolon o del mesorecto en caso de tumores de recto y que se haga una ligadura vascular alta que la disección ganglional por lo mínimo tenga 12 ganglios para que sea de una forma pronóstica y tenga una calidad de cirugía y que el margen adecuado como dijimos sea de 5 centímetros debemos evaluar al paciente identificar cuál es el mejor procedimiento quirúrgico según su estadiaje y determinar qué tipo de procedimiento le vamos a ofrecer muchas gracias 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 gracias